¡Uuuu! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Buenos días! Son literal las 7 de la mañana Las 7.21, no sé cuánto son las 7.21 Recién eran como las 7.00 En fin, es día martes Tengo clases, de hecho, pero quería grabar este video desde temprano porque claramente es un día completo Así que hoy día voy a transformar mis comidas en slime O sea, tipo, lo que coma, después lo voy a transformar en slime ¡Oh! ¡Te amo! ¡Está bonito! Así que eso, básicamente Acompáñame en mi desayuno Tengo ganas de desayunar yogurt con fruta Estoy dudando de si va a quedar muy lindo o no Supongo que cuando lo recreé en slime va a quedar más lindo, así que solamente lo voy a hacer Estos son como de mis nuevos yogurt favoritos Me gusta el de frutilla, pero igual quería probar ¡Ay, no se enfoca! Pero igual quería probar como es de sabor natural, entonces Y fruta, lo que pasa es que no tengo fruta fresca Tengo solamente fruta congelada, entonces cuando la fruta está congelada no queda tan bonita, entonces No sé Como sea, Bruno Como quiere, da lo mismo Después cuando lo recreé va a quedar más bonito el suyo Un bowl Voy a poner Un yogur Un yogur Un yogur Un yogur Hacerla El yogur Con slime no va a ser muy difícil En realidad va a ser muy muy fácil Es básicamente como una base blanca Me iba a hacer avena porque quizás eso hubiera sido como distinto Pero en realidad hoy día no tenía ganas de comer avena Perdónenme Quizás algún día hago una parte 2 y ahí me hago una avena Pero hoy día les juro que no tengo ganas de comer avena Porque ayer comía avena dos veces Como que nada Siempre le pongo frutas a esto Entonces yo creo que voy a tener que hacer las frutas con slime Como con masita Una por una Sí, una por una Una por una Un yogur Esto es un para la palabra Eso es lo que voy a tener que hacer Un yogur Un yogur Eso es uno Y yo creo que Un yogur Es muyOU Y yo creo que Un yogur La canale Una canción Es muy pleadante Lo gratuito Es muy JH Una canción Antes Enorme, así que acabo de terminar La primera comida del día Que después voy a ir a arreglar al taller Y a hacer la slime Vean, así quedó esto Pudo haber quedado más bonito, lo sé Hay algunos que he hecho mucho más bonito Pero el de hoy día, de hecho, todos los de este mes Me han quedado como feo, ahora me voy al colegio Y después voy al taller a recrearlo Y a hacerlo slime, nos vemos Nos vemos, nos vemos, chai Hola, ¿cómo están? Oigan, ya son las 8 de la tarde Y acá en Chile, como a esta hora Se toma 11, no sé, en otros países Creo que no se toma 11, pero es como Una comida antes de la cena, como en la tarde Pero en realidad yo no ceno, yo lo último que como en el día Es mi 11, muy rara vez Ceno, así que en mi comida de tarde me voy a hacer Como una tostada con huevo y una Galleta de avena, y un té, porque I love té verde, té verde mi vida Tengo un plato, ya hice mis huevos, están ahí Ah, mira qué más Mi tostada ¿Dónde está la cosita? Esto, para sacar el huevo Literal En el taller tengo más de estas para hacer slime Y en mi casa igual las ocupo porque me gusta Hacer el huevo con estas Lo hice Y unas galletas de avena Vean qué bonitas Son muy bonitas, me encantan A nadie en mi casa le gustan estas galletas, pero A mí me encantan, son muy ricas Y me voy a hacer un té En mi taza favorita de la vida Si alguien ocupa esta taza en mi casa Les juro que le pego Porque es mi taza, solo mía Para tomar té verde Y le echo la mitad de agua caliente Y la mitad de agua fría Porque no me gusta tomarme lo caliente Pero bueno, básicamente Esto fue mi once Un pan con huevo Y un té verde Así que nos vemos en el taller Para recrearlo y convertirlo en slime Hola Uy, ¿quién me está llamando? Y por FaceTime Bueno, en fin, se cortó la llamada Si me vuelvo a llamar, le contestamos Vamos a preparar mi desayuno Pero ahora en el taller Con slime Entonces Mi diseño era Era avena No, no era avena Era yogur Con arándanos Frutillas Avena Y un té Así que en el taller no tengo los mismos bowls Que tengo en mi casa Pero tengo este Y una taza Primero vamos a hacer el yogur Que era de color blanco Ok, aquí Como ustedes saben Yo siempre tengo mis reservas de slime Para usar en videos Entonces Voy a usar de mi reserva de slime Para que simule el yogur Porque en verdad Si es como un yogur Esto es lo mismo Pero un yogur Hecho de slime Además que el yogur Yo sé Justo por coincidencia En mi casa habían yogurts De color blanco Así que no lo voy a tener que pintar Porque a mí me gustó El yogur de frutilla Pero justo ese día No había yogur de frutilla Y estaba tomando yogur Sabor Natural Voy a ponerlo aquí Un poco más Porque tiene que estar Como un poco Arriba Sí, yo creo que ahí está bien Bien Aunque si es que Comiera esta porción de yogurts Como en un día normal De mi vida Sería demasiado Pero Quiero que sea bonito Así que le voy a poner Como mucho yogurts Literal Estos son como Tres paquetes de yogurts Literal Y ahora Viene la parte Como complicada Que son los toppings Por ejemplo No tengo ni la menor idea De cómo hacer avena Porque son como cositos Muy pequeños Y hacerlos a mano Siento que sería Estaría hasta mañana Haciendo avena Entonces Podría ser pelotitas Ya sé Ya sé Tengo una idea mejor Tengo una idea increíble Pero primero vamos con las frutas Que también estaba pensando en eso Que no sé si Por ejemplo Tengo frutas en figuritas Que igual son bonitas Pero ahora no Creo que no tengo Así que ahora no No voy a tener que hacer Pero frutillas Tengo muchas figuritas De frutillas Y de muchos tipos Como más grandes Más pequeñas Con la cosita verde arriba Así la cosita verde de arriba A la mitad O enteras En un cuarto Entonces tengo muchos tipos De frutillas Que podría como poner O no sé Si quizás será mejor Como hacer la frutilla ¿Me entiendes? Como moldearla yo Entonces este es mi video Pero ahora que lo pienso Son muy pequeñas ¿No saben qué? Voy a hacerlas a mano Sí, las haré a mano Voy a estar mucho En la posición de esto Van a ver el real proceso De cuando yo hago un TikTok Porque aunque no lo crean Los videos que yo subí a TikTok Los videos duran ¿Cuánto? 30 segundos Y yo me demoraba Una hora en hacerlos Así que yo moldeo cada figura Y en el video se ve como En el TikTok se ve así Y yo moldeándola estoy como Cada figurita como Pero bueno Hoy día vamos a moldear frutas Aquí tengo esta masita Slime Que es como moldeable Los arándanos son como Un color azul Medio tirado para morado Entonces voy a mezclar Como estos dos colores Como azul y morado Para hacer un color arándano Aunque en verdad no Los arándanos son como Más morado con negro ¿No? Así que voy a mezclar Morado con negro Para hacer arándanos Me pica el brazo Y frutillas Voy a hacer unas frutillas simples Porque si las hago así Como con mucho detalle Voy a estar 3 años Básicamente Las avenas Se las voy a mostrar después Porque eso es al último Así que primero A moldear Tengo estas Como herramientas Como para moldear Cositas Voy a empezar con los arándanos Porque es más fácil Mira está quedando así Creo que está quedando muy negro Pero no me está gustando No, no, no Hice una mala combinación Voy a ponerle más morado Yo quería haber combinado mejor El morado con el azul No voy a haber puesto negro ¿Qué opinan de este color? Está como muy oscuro Aunque sí es color arándano En realidad Si es que lo vemos De un modo realista Sí, este sí es color arándano No, le voy a poner un poco más azul Porque si no voy a hacer muy poco Y así va a quedar Buenísimo Ahora sí me gusta este color Está bonito Me gusta Es color arándano Así que ahora lo voy a separar En bolitas La lluvia está bien 25 No es un mal número Así que ahora lo voy a hacer Para que sea más realista aún Arriba los arándanos Tienen como un potito Así que le voy a hacer Como esa forma de arriba Para que sea bien realista Si ven yo me preocupo mucho De los detalles Soy como demasiado detallista Y por eso me demoro tanto Y si lo hiciera así nomás Sin tanto detalle Quedaría feo Quiero volver a un lado Algo así se ve Se ven muy reales Me asombra Soy fan Fan número uno Ahora las fritillas Ya hice la forma Y ahora lo voy a empezar a hacer Como los puntitos De la fritilla O sea las semillas Pero no le voy a poner semillas Le voy a hacer puntos No quedó como me hubiera gustado Pero no me ha quedado fea Voy a ponerlo ahí Ay que bonita Ay que bonita No 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 puede ser Se cayó en la caja de pelotitas No 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 Aquí está No me encontré Esa no parece una frutilla Hoy falta poco para navidad Increíble Falta un mes Para mi cumpleaños Es el 16 de diciembre Así que no se olviden Se viene mi cumpleaños La más aburrida hacer puntos Y la última frutilla esta era como más grande y mire me sobra espacio entonces voy a hacer más arándanos con lo que me sobró de masita de arándanos ok muy bien yo creo que ahí está bien y le voy a poner ahora la avena estoy lavando casi media hora esta es mi idea o sea este es mi plan tengo esto que son se llaman java chips que se le ponen al slime entonces mi idea es romper estos java chips y convertirlos en avena porque son como color avena y no sé en mi cabeza esto calza perfecto así que vuelvo a buscar una ligera esto va a demorar porque los tengo que hacer como muy chiquitos para que parezcan avena veamos cómo queda con esto es que estoy flipando que lo increíble ahora voy a hacer el té porque traje esta taza que literal la traje de mi casa así que le voy a poner un slime transparente para asimilar el pecho es que está increíble quiero como llorar básicamente es la creación del año por favor veala quedó precioso un té como que está fome esto quedó precioso esto lleva el protagonismo de todo el plato ahí están los arándanos la avena las frutillas y el yogurt abajo no lo voy a prestar porque me da pena pero se los voy a mezclar y se los voy a mostrar en tiktok o en mi instagram para que lo vayan a ver pero eso así quedó así que vamos con la siguiente comida y ahora vamos a hacer las quesadillas voy a sacar un poco de masa no las voy a hacer tan grandes porque si salen fe es mejor perder poco o perder mucho voy a separarlo en dos para hacer como dos tortillas cuando ustedes estén viendo este vídeo o sea este vídeo ustedes lo van a estar viendo el sábado 20 y yo me voy de viaje el domingo 21 y voy a estar primero en eeuu y después voy a méxico gente voy a méxico sigamos con esto ahora tengo que aplastarlo con esta tapa que es lisa voy a aplastar quedó increíble no lo pienso dejar así porque lo quiero como oscurecer un poco pero hasta ahora la tortilla está está perfecta la tortilla tenía queso y carne que la carne literalmente no tengo no tengo idea de cómo la voy a hacer porque era como carne mechada y supongo o sea lo más lógico en mi cabeza en este momento es como hacerle líneas con este utensilio y como hacer que parezca mechada no está quedando mal vean algo así se ve y lo voy a empezar como a romper y va a parecer según yo carne mechada y lo voy a poner como a los bordes porque literalmente sólo los bordes se van a ver increíble y ahora el queso como por el borde porque el centro no se va a ver y ahora le pongo la otra está increíble pero le tengo que poner un poco de color a la cosa voy a hacerlo con el dedo vean que este como color como que lo pone más costado ahora sí parece como más una tortilla de riel como quemadita como en su punto perfecto y no no ahora le voy a poner como unos pocillos con no sé había como unos pocillos con sal no sé cómo ponerlo pero voy a hacer con glitter así que voy a poner con glitter Y este slime de retiro Para simular mayonesa Increíble, lo hice Vean mi plato de quesadilla Ok, se viene la última comida Voy a hacer el pan de molé Como ya les dije, esto es el arte de la imperfección Así que, vean Algo así tendría que ser la forma del pan Pero obviamente hay que cambiarle el color Para que se vea un poco más tostadito Como las quesadillas Pero bueno, lo vamos a dejar así por mientras Y el tostad lo vamos a dejar por aquí Hagamos la galleta de arena Voy a ocupar de este Pero lo vamos a mostrar con un poco de café Para cambiarle el color Ahora lo voy a pintar con esto Y también tenía como un poco de pedazos Como de arena Literal, esas galletas de arena son exquisitas Voy a pintarle los bordes a esto Voy a poner un poco de slime blanco Pero así como para que se distribuya como solo ¿Me entiendes? Ya, esto se debería como empezar a esparcir Y va a quedar como bonito Voy a hacer una yema de huevo con esto Voy a hacer un té En la misma taza Se lo voy a mostrar más de cerca Ok, algo así quedó La dieta de arena siento que quedó como fome Como burla Y esto como que El pan no me gustó tanto Igual tiene como el borde del pan De huevo Pero no lo sé No me convence No me convence En verdad espero que les haya gustado mucho este video En realidad siento que estuvo entrete Es como Esos videos que siento que van a quedar como cool En verdad espero que les esté gustando este video Espero que les haya gustado Porque ya lo vieron Y nos vemos el próximo sábado Los amo mucho Voy a seguirme en mi cuenta de Instagram En mi cuenta de TikTok Chaito, los amo Nos vemos Chaito, los amo